La oposición venezolana afirmó que comenzó con amplio acatamiento una huelga general de 48 horas en una nueva protesta contra la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro. El metro de Caracas, que transporta diariamente más de un millón de personas, funcionó normalmente, aunque con menos pasajeros. Al llamado paro cívico se sumó el gremio de los transportistas, mientras que comercios y tiendas no abrieron por falta de personal. El gobierno hizo un llamado al trabajo y la televisión oficial presentó imágenes de movilizaciones en calles y estaciones del metro, afirmando que muchos sectores económicos trabajaron con normalidad. Venezuela firme contra el fraude constituyente y por el rescate de la democracia, dijo el líder de la Asamblea Nacional, Julio Borges. El dirigente opositor Leopoldo López, quien cumple su condena en reclusión domiciliaria, dijo en un mensaje grabado que respaldaba el paro cívico. Yo quiero sumarme de manera convencida, activa, a ese llamado que ha hecho el sector de los trabajadores venezolanos comprometidos con la democracia. Que sea claro el mensaje de un paro cívico huelga general en todo el país durante 48 horas. Y el próximo viernes yo los invito a todos los venezolanos, quienes están en Caracas y quienes están fuera de Caracas, a que vengan juntos a la gran toma de Caracas por la democracia, por la constitución y por la libertad.